Prende otro Philly, bebé Prende otro Philly, bebé Que ya mi muerte se apaga Vamos para el cuarto polvo Y esto es una saga Dice que le gusta hacerlo Con mis temas de trap Y si te preguntan por qué pa'l sexo Yo soy tu Philly Dile que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y dile que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Dile que soy el baby Tu novio viste de Old Navy Yo si tengo flow, él no tiene flow Yo te hice martillo y te doy de moho Por la noche cuando él se va Tú me llamas con la necesidad Porque te gusta como te doy Tranquila ma' que por ahí voy ya Quiero hacerte cositas que nunca te han hecho Esta noche conmigo tú tocas el techo Cuando te pelean estás en despecho Me llamas si yo adentro te la echo Dime si tú quieres que yo te ubique en mi cama Deja el drama, ven y mama Voy a darte duro hasta por la mañana Y que comience la acción Dame tu ubicación Y tú sabes que yo le llego Y cuando llego Este bicho causa emoción Le brinco el pozo como Poseidón Abro las piernas en el balcón Pa' hablarte claro ma' tú le metes Cabrón me grita como con la boca Me pone el condón Y te quedo mejor mamá Cuando no me ponen na' Este bicho es tú y yo Avance y corre Ven y súbete en la torre Y diles que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y diles que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Conozco tus poses Hago susurrar todas tus poses por mi cuello Se ilumina el camino cuando estrelló Tu cuerpo junto al mío Haciéndole tener el tiempo Este es el mejor momento Posea bajo arriba Poseen cuatro encima del lado Caliente, caliente Dime qué tú sientes Si te doy de frente Se siente apretado Tu culo a pegarlo cerca A retumbarte completa Baja y sube en cámara lenta Bad Bunny Cómo hacerlo dentro del carripeche del hotel Que tengo ganas, bebé Y no hay tiempo para perder Quítale tinteado, nadie nos va a ver Estamos bellados y queremos meter Tú y yo solito, dale a pagar el cel Que te voy a hacer lo que no te hace Los cristales del carro se empañan Tu carita de ángel me engaña Yo soy sano pero tú me dañas Y yo prendí un creepy y se puso Lucía Mete un blow yo mientras conducía Se trepó y me seducía Y dile que yo me sé tu pose favorita Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y dile que yo me sé tu pose favorita Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Bad Bunny Bad Bunny Hear this music Hear this music Mambo Kings Mambo Kings DJ Luyan Luyan Farro Ozone Nengo Flow Arcangel Elgenero.com No sé por qué No quieren darte la oportunidad Haces que me motives Y me provocas sin necesidad Cuando estamos solos Tú me miras y me provocas Me dejas tocar tu piel Mientras te beso la boca Quiero que se repita en ocasión Quiero que tú repitas tu movimiento Bebé, qué tal si paramos el tiempo Y mejor tenemos sexo Quiero que se repita en ocasión Quiero que se repita en tu movimiento Bebé, qué tal si paramos el tiempo Y mejor tenemos sexo Ya sé que estás consciente De lo que de ti me han dicho Te gustan las mujeres Pero te encanta el bicho Yo estoy claro de lo que de mí te han dicho Que lo tengo grande Y que es bien rico chicho Y dale, métele Solo por caprichos Métele Motívate Agárralo con tu mano Y verás que es algo sano Dale palante y palta Y súbete en el pelo Ven, lúcete No me hagas ver Antes del tiempo Dale, ven que me siento contento Este bicho parece cemento Yo sé que a ti te gusta Cuando hacemos el amor Y prendemos en llamas Juntos en la habitación Juntos en la habitación Quiero que se repita en ocasión Quiero que tú repitas tu movimiento Bebé, qué tal si paramos el tiempo Y mejor tenemos sexo Quiero que se repita en ocasión Quiero que se repita en tu movimiento Bebé, qué tal si paramos el tiempo Y mejor tenemos sexo Y el lucifer Por dentro te lo voy a esconder Real G for life, tatuado en mi piel Fumando puré Chicando con cien kilos en el hotel Te la voy a comer Este bicho te va a poseer Mis soldados se mueren por mil veinte mil en mi cuello Este bicho es dinero y poder Tío es percoceado, te lo pongo en la boca Y después te lo voy a meter Yo tengo todas las Jordan, bebé, mi pistola, una veintitrés Me puse la infrarre porque tengo todas delante sangre la fre Yo soy un demonio por dentro de tu cuerpo Tú vas a venirte otra vez Yo te exploto la track y después hacemos la cabrona Si no va al revés A mí me quieren matar pero ella me chinga pa' atrás Y me quita el estrés Voy para y cobraba mil Después cobré dos mil Pero ahora estoy cobrando tres Haciéndolo contigo yo me crezco Bien rico te lo voy entrando bien lento Grita Yeezy más duro Y yo que soy un bella Lámbaro toda de crema Y ese culo se lo es barato Bella es la guía de sour Fumando en la peli los towers Tengo la guía directa Me llenan a casa los kilos de powder Mi jeva le dijo a esa amiga Que soy un chulito y que chingo bien rico Ahora se pasa en el nacha Manándome fotos del culo y el trigo Ay ma tú dices conmigo quieres lucirte Hacerme cosas malas y una demonia convertirte Yo arriba, tú abajo, yo abajo, tú arriba Tú encima toda la noche pa' cargar Quiero que se repita la ocasión Quiero que tú repitas tu movimiento Bebé que tal si paramos el tiempo Y bregamos con la situación Quiero que se repita la ocasión Quiero que se repita en tu movimiento Bebé que tal si paramos el tiempo Y mejor tenemos sexo No sé por qué No quiero darte la oportunidad Haces que me motives Y me provocas sin necesidad Cuando estamos solos Tú me miras y me provocas Me dejas tocar tu piel Mientras te beso la boca Mambo Kings Mambo Kings Trap Kings De la JZ El Creador Esta pendeja Ando con los míos Los reyes con los dioses Bien duro Nosotros estamos encima de la pirámide De los Illuminati Ahora dime Spiff Real hasta la muerte OMG Colport Prende otro Billy baby Que ya mi muerte se apaga Vamos para el cuarto polvo Y esto es una saga Dice que le gusta hacerlo Con mis temas de trap Y si te preguntan por qué Para el sexo Yo soy tu Fabi Que yo me sé Tu poses favoritas Que te hablo malo Y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y dile Que yo me sé Tu poses favoritas Que te hablo malo Y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Forra Dile que soy el baby Tu novio viste de un navy Yo si tengo flow Él no tiene flow Yo tinte martillo Y te doy dembow Por la noche cuando él se va Tú me llamas con la necesidad Porque te gusta como te doy Tranquila ma' que por ahí voy ya Quiero hacerte cositas Que nunca te han hecho Esta noche conmigo Tú tocas el techo Cuando te pelean Y estás en despecho Me llamas y yo adentro Te la echo Dime si tú quieres Que yo te ubique En mi cama Deja el drama Ven y mamá Voy a darte duro hasta por la mañana Y que comience la acción Dime tu ubicación Y tú sabes que yo le llego Y cuando llego Este bicho causa emoción Le brinco el pozo como Poseidón Abro las piernas en el balcón Hablarte claro más tú le metes Cabrón me guieta como con la boca me pone el condón Y te queda mejor mamá Cuando no me ponen na' Este bicho es tú y yo avanza y corre Ven y súbete en la torre Y diles que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y diles que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Conozco tus poses Hago susurras todas tus poses por mi cuello Se ilumina el camino cuando estrelló Tu cuerpo junto al mío Haciendo detener el tiempo Este es el mejor momento Posee abajo arriba Posee en cuatro encima de lado Caliente, caliente Dime qué tú sientes Si te doy de frente Se siente apretado Tu culo pega lo cerca Guardate tu parte completa Baja y sube en cámara Lente a Mike Vamos a hacerlo dentro del carri, piche del hotel Que tengo ganas, bebé Y no hay tiempo para perder Cristales tinteados, nadie nos va a ver Estamos bellados y queremos meter Tú y yo solitos, dale a pagar el cel Que te voy a hacer lo que no te hace él Y wow, yeah Los cristales del carro se empañan Tu carita de ángel me engaña Yo soy sano, pero tú me dañas Y wow Prendí un creepy y se puso Lucía Metí un blow, yo me entré con dos días Se trepó y me seducía Y dile Que yo me sé tu pose favorita Que te hago lo malo y que eso te cita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y diles que yo me sé tus poses favoritas Que te hago lo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Bad Bunny Bad Bunny Hear this music Hear this music Mambo Kings Mambo Kings DJ Luyan Luyan Farro Ozone Niengo Flow Arcangel Elgenero.com No sé por qué No quiere No quiere darte la oportunidad Quiero que tú repitas Quiero que tú repitas tu movimiento Bebé Qué tal si paramos el tiempo Y bregamos con la situación Quiero que se repita en la ocasión Quiero que se repita en tu movimiento Bebé Qué tal si paramos el tiempo Y mejor tenemos sexo Yo sé que estás consciente de lo que de ti me han dicho Te gustan las mujeres Pero te encanta el bicho Yo estoy claro de lo que de mí te han dicho Que lo tengo grande Y que es bien rico chicho Y dale Métele Solo por caprichos Métele Motívate Agárralo con tu mano Y verdad que es algo Solo dale pa'lante y pa' atrás Y súbete en el pelo Ven, lúcete No me hagas perder el tiempo Dale, ven que me siento contenta Este bicho parece ser miento Yo sé que a ti te gusta cuando hacemos el amor Y andamos en llamas juntos en la habitación Quiero que se repita en la ocasión Quiero que tú repitas tu movimiento Bebé Qué tal si paramos el tiempo Y bregamos con la situación Quiero que se repita en la ocasión Quiero que se repita en tu movimiento Bebé Qué tal si paramos el tiempo Y mejor tenemos sexo Oh, 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 oh Tía Lucifer Por dentro te lo voy a esconder Real G-Ferra y tatuado en mi piel Fumando puré Chicando con cien kilos en el hotel Te la voy a comer Este bicho te va a poseer Este bicho te va a poseer Mis soldados se mueren Por mi veinte mil en mi cuello Este bicho es dinero y poder Tío es percoceado Te lo pongo en la boca Y después te lo voy a meter Yo tengo todas las Jordan Bebé Mi pistola es una 23 Me puse la infrarre Porque tengo todas llenas de sangre La fre Yo soy un demonio Por dentro de tu cuerpo Tú vas a venirte otra vez Yo te exploto la track Y después hace mola Cabrón Hace y no va al revés A mí me quieren matar Pero ella me chinga pa' atrás Y me quita el estrés Voy para y cobraba mil Después cobré dos mil Pero ahora estoy cobrando tres Haciéndolo contigo Yo me crezco Bien rico te lo voy Entrando bien lento Grita Yeezy más duro Y yo que soy un bellazo Lambaro toda de crema Y ese culo se lo es barato Bella es la guía de Sour Fumando la peli y los Towers Tengo la guía directa Me llegan a casa los kilos de powder Mi jeva le dijo a esa amiga Que soy un chulito Y que chingo bien rico Ahora se pasa en el nacha Manándome fotos de cuello rico Ay, ma, tú dices Conmigo quieres lucirte Hacerme cosas malas Y la demonia convertirte Y arriba, tú abajo, yo abajo, tú arriba Tú encima toda la noche Quiero que se repita en la ocasión Quiero que tú repitas tu movimiento Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo? Y bregamos con la situación Quiero que se repita en la ocasión Quiero que se repita en tu movimiento Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo? Y mejor tenemos sexo No sé por qué No quieren darte la oportunidad Así es que me motives Y me provocas sin necesidad Cuando estamos solos Tú me miras y me provocas Me dejas tocar tu piel Mientras te beso la boca Ah, 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 ah Austin Lamorash Algan El Pa Ozuna Baby De la Jeezy Jeezy Baby Anuel Díselo Luyan Mambo Kings Mambo Kings Trap Kings De la Jeezy Home El Creador Esta pendeja Voy a caer la madre del diablo Ando con los míos Los reyes con los dioses, oíte Bien duro Nosotros estamos encima de la pirámide de los Illuminati B.F. R.I.M. Spiff Real hasta la muerte OMG Cowboy Prende el trofili, baby Prende el trofili, baby Que ya mi muerte se apaga Vamos para el cuarto polvo Y esto es una saga Dice que le gusta hacerlo Con mis temas de trap Y si te preguntan por qué pa'l sexo yo soy tu fan Dile que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Dile que yo me sé tus poses favoritas Que te hago malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Dile que soy el baby Tu novio viste de Old Navy Yo si tengo flow Él no tiene flow Yo te hice martillo Y te doy de mojo Por la noche cuando él se va Tú me llamas con la necesidad Porque te gusta como te doy Tranquila ma' que por ahí voy ya Quiero hacerte cositas que nunca te han hecho Esta noche conmigo tú tocas el techo Cuando te pelean y estás en despecho Te llamas si yo adentro te la echo Dime si tú quieres que yo te ubique en mi cama Deja el drama, ven y mama Voy a darte duro hasta por la mañana Y que comience la acción Dame tu ubicación Y tú sabes que yo le llego y cuando llego Este bicho causa emoción Le ves cuerpo, soy como Poseidón Abro las piernas en el balcón Pa' hablarte claro ma' tú le metes cabrón Me gusta como con la boca me pone el condón Y te quedo mejor mamá Cuando no me ponen na' Este bicho es tú y yo avanza y corre Ven y súbete en la torre Y diles que yo me sé tu pose favorita Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Coloco tu pose, hago susurrar toda tu pose por mi cuello Se ilumina el camino cuando estrelló tu cuerpo junto al mío Haciendo detener el tiempo Haciendo detener el tiempo Este es el mejor momento Posee abajo arriba, poseen cuatro encima del lado Caliente, caliente, dime que tú sientes Si te doy de frente se siente apretado Tu culo pega lo cerca Cuál es tu parte completa Baja y sube en cámara lenta, man Bad Bunny Vamos a hacerlo dentro del carro y piche del hotel Que tengo ganas, bebé, y no hay tiempo para perder Cristales tinteados, nadie nos va a ver Estamos bellaos y queremos meter Tú y yo solitos, dale a pagar el cel Que te voy a hacer lo que no te hace él Y, wow, ah Los cristales del carro se empañan Tu carita de ángel me engaña Yo soy sano, pero tú me dañas Y, wow, ah Prendí un creepy y se puso Lucía Metí un blow, yo me entré a conducía Se trepo y me seducía Y, diles Que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y, diles Que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Bad Bunny Bad Bunny Bad Bunny Heard this music Hear this music Mambo Kings Mambo Kings Mambo Kings DJ Luyan 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 Farro Ozone Ñengo Flow Arcangel Elgénero Elgénero punto com Elgénero punto com Elgénero punto com Elgénero entero Como los Dr. La vez Quiero que se repita en la ocasión Quiero que se repita en tu movimiento Bebé, qué tal si paramos el tiempo Y mejor tenemos sexo Yo sé que estás consciente de lo que de ti me han dicho Te gustan las mujeres, pero te encanta el bicho Yo estoy claro de lo que de mí te han dicho Que lo tengo grande y que es bien rico chico Y dale, métele, solo por capricho, sumétele Motívate, agárralo con tu mano Y verás que es algo sano, dale palante y pa' atrás Y sube en el palo, ven, lúcete No me hagas verte del tiempo Dale, ven que me siento contento Este bicho parece cemento Yo sé que a ti te gusta cuando hacemos el amor Y ponernos en llamas juntos en la habitación Juntos en la habitación Quiero que se repita en la ocasión Quiero que tú repitas tu movimiento Bebé, qué tal si paramos el tiempo Y bregamos con la situación Quiero que se repita en la ocasión Quiero que se repita en tu movimiento Bebé, qué tal si paramos el tiempo Y mejor tenemos sexo Y el lucifer Por dentro te lo voy a esconder Real G-Fan, ahí está tu agua en mi piel Fumando puré Chingando con cien kilos en el hotel Te la voy a comer Este bicho te va a poseer Mis soldados se mueren por mil 20 mil en mi cuello Este bicho es dinero y poder Tío percoceado te lo pongo en la boca y después te lo voy a meter Yo tengo todas las Jordans, bebé, mi pistola una 23 Me puse las infrarre porque tengo todas de las de sangre, la fre Yo soy un demonio por dentro de tu cuerpo, tú vas a venirte otra vez Yo te exploto la track y después hacemos las cabronas y no va al revés A mí me quieren matar pero ella me chinga pa' atrás y me quita el estrés Voy para y cobraba mil, después cobre dos mil pero ahora estoy cobrando tres Haciéndolo contigo yo me crezco Bien rico te lo voy entrando bien lento Grita Yeezy más duro y yo que soy un bellaco Lambaro todas de crema y ese culo se lo es barato Bella es la guía de Sour, fumando en la peli los Towers Tengo la guía directa, me llegan a casa los kilos de powder Mi jeba le dijo a esa amiga que soy un zulista y que chingo bien rico Ahora se pasa en el nacha manándome fotos del culo y el trigo Ay ma' tú dices conmigo quieres lucirte Hacerme cosas malas y la demonia convertirte Yo arriba, tú abajo, yo abajo, tú arriba, tú encima toda la noche pa' dar Quiero que se repita la ocasión Quiero que tú repitas tu movimiento Bebé, qué tal si paramos el tiempo Y bregamos con la situación Quiero que se repita la ocasión Quiero que se repita en tu movimiento Bebé, qué tal si paramos el tiempo Y mejor tenemos sexo No sé por qué no quieren darte la oportunidad Haces que me motives y me provocas sin necesidad Cuando estamos solos Tú me miras y me provocas Me dejas tocar tu piel Mientras te beso la boca Ah, 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 ah Austin La Mirage Alkan El Pa Ozuna Baby De la GZ, Anuel, Díselo a Luyana, Mambo Kings, Mambo Kings, Trap Kings, de la Jay-Z, homo. El Creador, esta pendeja, ando con los míos, los reyes con los dioses, oíste, bien duro. Má drótám în sima la biramia lo Iluminati, Raime Swift, Reata la muerte, MG Cowboy.